Monarcas Morelia dio la bienvenida a Siete Elementos que llegan para reforzar el cuadro michoacano en el próximo torneo Apertura 2010 Bienvenidos a los jugadores y aquí estamos para hacerles oficial la presentación de ellos Los jugadores se dijeron contentos de llegar a tierras michoacanas Muy contento, muy ilusionado, siempre cambiar de aire es bueno Ahora llega un equipo protagonista, importante, ganador y era lo que yo buscaba Llegar a un equipo con una trayectoria y un protagonismo como el de Moralia Llego muy bien, llego muy contento, con ganas de seguir creciendo a nivel profesional Los nuevos jugadores saben que deberán trabajar duro para llegar a conseguir la titularidad Sin embargo se dicen ilusionados y esperan tener una buena temporada En lo personal tratar de luchar por ganarme un puesto titular, de sumar con el equipo Y primeramente ganarme un puesto en los 11 titulares, como todos venimos aquí con grandes esperanzas de salir adelante Y hacer un buen año aquí en Monarcas Otro jugador que llega a reforzar la delantera Monarca es Rafael Márquez Quien ya había pertenecido al conjunto Purépecha, el cual se dijo contento de regresar Estoy muy muy contento y sobre todo muy agradecido de que una vez más una institución en la que dure casi cuatro años Voltee las miradas otra vez hacia uno y cree en su trabajo, la verdad que lo agradezco muchísimo, lo valoro Los siete nuevos integrantes se reportaron junto con el resto de sus compañeros Para el arranque de la temporada y las pruebas médicas en el Estadio Morelos Con información de Brenda Barajas, informa, Quasar TV